Informar en general a la sociedad ecuatoriana y en particular al universo policial. A quienes va mi primer mensaje, a los miembros de la Policía Nacional, ratificar lo que ha dicho ya la señora Ministra, la seguridad, los seguros, mejor dicho, que administra el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional están cubiertos. Todos, todas las prestaciones, absolutamente todas las prestaciones de los afiliados, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, se encuentran garantizados en una norma. Y en lo que nos corresponde a nosotros, rendiremos las cuentas que sean necesarias y bajo principios de transparencia iremos informando. En segundo lugar, también como ya se ha dicho, nosotros estamos convencidos de que lo que aquí ha sucedido es una celebración aparentemente de contratos y de operaciones en las cuales participan de manera concertada instituciones públicas e instituciones privadas, entre las cuales tenemos de ese vale como custodio y administrador del inversionista, que en este caso es el Instituto de Seguridad Social, sin aparentemente tener la capacidad legal para hacer ese tipo de operaciones. De la información que ya hemos recabado, esta transacción creemos que no solamente está poniendo en riesgo a el portafolio de inversiones del Instituto de Seguridad Social, sino está poniendo en riesgo a los intereses generales de la sociedad ecuatoriana. Nosotros, de nuestra parte como institución, velaremos porque esto no solamente se corrija, no solamente exista la reparación de todos los daños y de todos los perjuicios. Estoy seguro y convencido que las capacidades institucionales con la cooperación internacional nos permitirá hacer toda la trazabilidad que se pueda para localizar tanto a las personas como los dineros, la ruta del dinero, la ruta de las transacciones. Ratificarnos que no vamos a descansar y estamos seguros y convencidos que no podrán esconderse ni los autores ni la transacción que hicieron. Hoy hay mucha capacidad tecnológica como para hacer toda esa trazabilidad. ¡Gracias!